Bueno, hay que tener mucho cuidado. Bien por los bomberos. Bien por los bomberos, exactamente. Bueno, estamos en los últimos instantes, tenemos dos minutos para hablar con Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo de nuestra ciudad. Con él vamos a conversar. Se está yendo enero a ver qué es lo que nos está dejando. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen día. Paulo, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, se nos está yendo enero, ¿cuáles son las primeras conclusiones, Eva, que se pueden dar? Bien, podemos hacer un análisis prematuro, Paulo, del enero que pasó, si bien arrancó de menos a más y se fue abriendo ya para esta segunda quincena, donde los números sí se reflejaron un poco mejor, más alentadores que la primera parte, pero bueno, hemos promediado entre un 70-75% en lo que va, si bien nos queda todavía parte del mes, pero está cumpliendo la expectativa. Ya analizaremos después más exhaustivamente todo lo que es el gasto per cápita, la cantidad de prenotación que hemos tenido en la ciudad y otros ítems más que nosotros sabemos analizar una vez termina la temporada. Digo, podemos decir, Seba, que está dentro del margen de lo esperable. Digo, en todo el contexto del cual ya hemos hablado en más de un oportunado, uno no puede esperar milagros en el medio de esta situación y creo que en ese sentido uno puede destacar lo que ha ocurrido, ¿no? Totalmente, Paulo, totalmente. Un resumen claro de la situación. Si bien hay que poner esta temporada dentro del contexto, obviamente, que estamos viviendo económico a nivel país, donde mucha gente ya tenía decidido salir y decidió esperar un poquito a ver cómo se llevó adelante o las medidas o decisiones que estábamos todos pendientes, obviamente. Y eso hizo retrasar un poquito más y que esta segunda etapa se muestre mejor. Vamos a estar ante un febrero que va a ser bueno también, obviamente sacando de lado el fin de semana de carnaval que históricamente trabaja y se va a trabajar muy bien, pero creo que vamos a tener una continuidad ya que mucha gente también está de a poco viendo cómo se organiza y esto lo hablamos también oportunamente con vos, con todos los ítems, qué gasto que tiene para salir de vacaciones y poder disfrutar antes del comienzo laboral o del ciclo lectivo de clases o todas sus actividades ya diarias. Pero en términos generales podemos decir que poniendo en el contexto, en el marco que está esta situación económica difícil, la ajustada de cierta manera, la temporada se fue abriendo y cumplió con lo que nosotros esperamos. Perfecto. Seba, no tengo más tiempo, pero queremos conversar contigo con este primer concepto de lo que ha dejado el mes de enero. Seguramente en el transcurso de la semana podremos charlar más in extenso. Gracias y te mando un abrazo. Abrazo grande, Pablo y Mauri. Gracias, que tengas buena jornada. Ahí está. Sebastián Boldrini, secretario de turismo de nuestras... Hay mucha gente, Pablo. Hay mucha gente. Gracias a Dios hay mucha gente y esto es bueno. Nos vamos, ¿sí? Comenzamos la despedida rapidísimo.